hola mi gente bella les saluda charas blogs y bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a llevar a la fiesta de la disierva vamos a la fiesta de mi huerto casero donde pues voy a echar bastante tierra a las habas sobre todo porque necesitan bastante tierra para poder regalar esos bonitos frutos que son las habas y sobre todo también no quiero perderle porque son de allá de mi pueblo y estoy muy contenta muy contenta porque son venidos desde el otro lado del charco así que vamos para allá pues entonces lo que vamos a hacer en mi caso como como es bastante delicado pues voy a este mover nada más con el palito para luego proceder a echar más tierra un poco así para que como que drene verdad sin hacer tan fuerte porque esto también necesita agua porque puedes llegar a destruir la raíz lógicamente no vas a meter aquí una pala pero si mira la rotuna o incluso te digo que lo podrías hacer con una pinza más pequeñita lo haces de agujeritos para que pueda eso pues de drenar mejor aquí debo decir que bueno hoy voy a aprovechar con lo que estoy echando voy a echar tierra y también voy a aprovechar pues como bien digo para sacar trasplantar esta patata que está aquí para llevarlo a otro sitio porque al estar dos plantas de un mismo macetero y estar también la patata en el centro yo creo que necesita mucho espacio y se lo van a se van a estropear vamos y y es recomendable mejor pues poner en otros sitios lo que voy a hacer menta habitas 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 cebolla ajo y lo bueno también como se puede apreciar ortiga luego también tengo aquí plantitas como el tengo manzanilla estas son semillitas de picante ají bueno rocoto no tranquilos que no que no rocoto que no me mataré y aquí tengo también pues este tengo hay unas plantitas que están creciendo de tomillo parece ser o de rabanito esta está un poquito así pero bueno para ello pues eso vamos a empezar para echar un poquito de tierra lo primero vamos a echar un poquito de agua y todas las plantitas es lo que necesitaba yo que alguien me eche una mano pero bueno la gente pues a veces sabes que son un poco a veces la gente es un poco informal pero bueno que debemos de hacer a veces no siempre y ahora como decía pues voy a echar un poco de estas también un poquito de que no han visto pues la tierra lo he traído yo todo eso digamos recolectado todo está es campestre hasta incluso los botecitos como están viendo pues es todo me lo encontré también este fíjese les voy a decir y no cuesta nada la verdad es que está súper nuevo lo cogí en el basurero en el basurero lo encontré traje lo lavé y está maravilloso el el cómo se llama el macetero aquí se echan muchas cosas buenas pues y como estamos nosotros para cuidar nuestro ecosistema entonces por qué no hacer cosas que beneficia a uno mismo no contaminar en nuestro planeta verde y entonces pues decía que decía que la tierra lo traje de un campo de un campo donde había muchos conejos cogí allí tenía que perseguir al conejo y a ver por dónde iba estaba casi un día entero esperando claro pues eso casi me pasé un día entero detrás del conejo esperando hasta que salga del hoyo etcétera y entonces pude conseguir salió un conejito con sus hijitos y entonces pues ahí aproveché trayendo todos sus extractos extractos y el resto pues son de árboles quemados la verdad de árboles quemados y he traído pues de ahí y las plantas pues las habas son como bien también les digo que ya lo había dicho en el vídeo anterior son de allá de ecuador directamente de unos cuatro kilómetros de mi pueblo viene de latinoamérica viene de latinoamérica y entonces para mí pues es la verdad son las únicas habas que no metí en la olla digo esto lo voy a sembrar se me vino de repente la cabeza y pues mira aquí está el resultado bueno y ya para terminar vamos a cambiarla como decía al principio pues vamos a quitar la patata a ver si se puede pero la verdad que digo que la patata bueno menos me preocupa porque puedes plantar pues otra patata pero si es cierto que las habas hoy 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 que las habas me preocupa mucho porque son únicas son únicas y no sabes la ilusión que te hace el saber que son de tu pueblo están bien agarradas oh my god están agarradas a la raíz de la de la haba bueno me toca lo siento patatita perdóname patatita perdóname patatita observen observen la patata tenía una buena raíz que le estaba parece ser abrazándole a la estaba abrazándole a la habita y como bien digo pues las habas son dos y un tarro un macetero pequeño pues se lo come la patata así que nada vamos a echar aquí bueno vamos a poner aquí en la tienda en el como se llama aunque luego íbamos de echarlo aquí así aquí ya puede echar va a estar ella sola y yo espero que se recupera así que les enseñaré a ver cómo va desarrollando la planta si david a ver cómo va evolucionando así que dicho esto dicho esto quiero darles las gracias a toda esa gente que están visitando mi canal a los que están a los que están viendo ahora mismo pues muchísimas muchísimas gracias y los que no están suscritos pues háganlo de la manita hacia arriba de la campanita que es muy importante para que así youtube le les avise cuando yo suba un nuevo vídeo intentará ser un poco más más continua en subir vídeos y nada les doy las gracias a todo esa gente a toda esa gente que está por allí muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima chau